Hola, yo me llamo Elliot. Yo hablo sobre Green Street. Green Street está en la escueña de Arma y Green Street. En la escuela me gustan los lectivos, matemáticas, ciencias y pasar tiempo con mis amigos. Mis amigos y yo frecuentemente hablamos de muchas cosas y a veces las cosas son importantes pero más las cosas no son muy importantes. En un día típico, yo me despierto a las 5 y no comí un desayuno. A las 7 voy a la parada de autobús. A las 8 voy a la escuela y tengo pérdida de inscripción. A las 9 tengo mi primera clase. Después de mi primera clase, tengo mi segunda. Después tengo mi tercera y demás. A las 3 voy a mi casa. Green Street es especial porque es muy abierto y todos los personajes son bienvenidos. Los colores de la escuela son rojo y blanco. En Green Street, una clase típica tiene más o menos 15 estudiantes y los grados tiene más o menos 30 estudiantes. En el séptimo grado es el primer grado que tengo maestros diferentes para todas las clases. Es una escuela con niños en octavo grado y prekinder. ¡Gracias! ¡Gracias!